Es la hora del paseo y están todos un poco alterados hoy porque hace viento y el viento los altera un poquito, pero están contentos porque se van de paseo. Ponemos a Selva en su carrito para que también pueda disfrutar de los paseos con el resto de los perros. Aquí el Blade también en su carrito. Necesitan dos personas para ponerlo porque pesa mucho. Veis qué alteración que hay, qué nerviosismo. Se conocen el camino, pero bueno, les hace ilusión ir todos juntos. Y hoy hace un día de sol, pero hace mucho viento. Y bueno, si no estás al sol, hace mucho frío aquí. Ya por eso ya les empezamos a poner los abriguitos. Algunos, los más abueletes, hay que convencerlos. Bien, mirad, los abriguitos y hay un de todo el refugio. Tienes 16, 17 años ya. Vamos, venga, corre. Más. Por allí hay otro grupo que también se va por otra zona a pasear, el grupo de los peques. Y bueno, los vamos a seguir un poquito para que veáis el día a día en Canópolis, lo que implica. Para que el bienestar de los animales, tanto a nivel físico como emocional, pues estén lo mejor posible. Porque si no, se aburren. Y bueno, tienen que moverse. Sobre todo los más galletes. Que si no les convence, es un poco no se mueven y entonces se atrofian los músculos. Y bueno, pues aquí estamos de paseo. Bueno, hasta otro día.